La primera etapa con una victoria para estas rodas, cuando la guapa morena nos indica que viene la caída intermedia, la segunda a la vista. Señoras y señores, el escenario está listo, nos vamos a ir a lo que será la segunda caída, seguramente Marcela Yasumi y Yuga tendrán que mostrar mejores cosas, una mejor sincronización. Aquí está iniciando ya la batalla, por lo pronto esta pequeñita que es tomando Bolshoi está tomando a Marcela del Cabello, que es honruda por parte de esta luchadora. Ahí está, del Cabello, bueno pues muy al estilo de los rufiares, Lomardo, efectivamente Miguel ahí está, Marcela sufriendo las consecuencias frente a una japonesa chaparrita pero picosa. Muy entrona como se dice aquí en México y fajadora como pocas. ¿Sería la tirante es maraván? Más o menos doctor. Una fajadora de las que ya no hay. Es fajadora de Tokio. Contra las cuerdas. Mira como Marcela la supera en peso, en tonelaje y eso se nota a leguas, pero la japonesa tiene lo suyo. Veanla en acción, observen sus vuelos, el resorte que tiene y el punch que en ocasiones proyecta sobre sus rivales. Pues Marcela lleva la mejor parte, ahora Marcela frente al mundo, la quebradora, le parte el occidente. Sus huesitos tronaron Miguel. Vaya quebradora que le aplicaron a comando Bolshoi. Ahí está Marcela recibiendo el aplauso de este público conocedor que se da cita en este local de la vista iluso. Cuando tenemos en relevo aparece esta luchadora que es Amapola. Ahí la tiene usted, la encapuchada frente a Sumi Yuga, la oriental. Perfectándola de frente sobre la lora, tomándola del cabello. Azotón terrible, va por ella Amapola. Aquí está la encapuchada ruda. Y bueno pues, la habilidad de la japonesa, una tijera. Salió bien librada de esa acción. Es lo que tendrá que imponer la pareja científica. La velocidad, la lucha aérea, la lucha llamativa. Por lo pronto aquí está Asumi Yuga. Movimiento de... Pero pues ahí está de quebradora. Bien ejecutada. El público pide más. Empieza a apoyar a esta que es Asumi Yuga. Nuevamente la japonesa, pero nada, presa de muñeca. Y después las patadas por parte de Amapola. Sin embargo se va de frente. Acción peligrosísima. Se fue de largo y va por ella Sumi Yuga. Sin embargo ahí está el comando Balzoy. Así ya viene el lanza por parte de Marcela. Sobre Amapola. Subiendo de toro la batalla, Lobardo. ¡Qué calaverazo se dio! Amapola en el momento de caer. Aquí viene Asumi Yuga. El rodillazo al puro estilo de Cabernario Galindo. Va a ir a las alturas seguramente. Ahí lo tenemos. El saludo a propios y extraños. Viene Asumi Yuga. ¡Qué manera de caer! Esta es una variante que se ha visto pocas veces en la lucha libre mexicana. Cayendo a manera de rodillazo, doctor. Efectivamente, Leobardo Magadán. Amables amigos. Pues hoy está nutrida la despensa para grandes cosas. Hoy esa silla vacía de Marcela, extraordinaria. Así es, sensacional. Sorprendiendo a Amapola con ese lance espectacular. Era lo que tenían que imponer las técnicas, las científicas. Una mayor velocidad a su quehacer luchístico. Aquí intentaba volar Asumi Yuga. Aparecía comando Balzoy. Pero bueno, pues también aparecía Marcela con esa silla sobre Amapola. Lance preciso y precioso de la técnica. Y después a Sumi Yuga desde la tercera. Metiendo ahí la rodilla sobre la nuca de comando Balzoy. Apoyada bien por Marcela. Se la llevaron al toque de espaldas. Los tres segundos que nos fiela el reglamento. Fuera. La lucha se empareja. Una caída por bando. Lo mejor está por venir, señoras y señores. Todo listo para lo que será la tercera caída. La ronda definitiva en esta lucha de damas. Siempre espectacular. La lucha libre femenil. Grandes exponentes hemos tenido en nuestro país. Grandes luchadoras japonesas también han llegado a territorio mexicano. Para mostrar su quehacer luchístico. Aquí está Amapola. Algo indica al referente. Pide que sea una nada más. Está pidiendo a Sumi Yuga. Bueno, pues ahí lo tiene. Sin embargo, a traición. Castigando. Comando Balzoy, doctor Alfonso Morales. Y como ya es una norma, Miguelito Miquimiqui. Arrancando la tercera. Está muy enojada. Comando Balzoy. Porque el manadón quedó de llevarla a pasear por el primer cuadro. Y la dejaste plantada, Bacadana, en el metro cuadro. Y estaba lloviendo. Me agarró una manifestación, doctor. Pero yo iba con plena intención de llegar como llegó este codazo de comando Balzoy. Balzoy. Observen a Marcela sucumbir. Y lo que decíamos, esa flexibilidad muscular que muestra la chaparrita Balzoy. Se va a ir a las alturas Amapola. Bellísima Amapola. La una, las dos. Se lanza. Sumi, a Sumi Yuga. Está llegando todavía para rematar a su rival. Cada quien cobre el baile. Toma a su pareja, doctor Gilberto Alfonso Morales. Gracias, Gavis. Gracias, Gavis. Ven nada más cómo le cambia. Aquí la tremenda comando Balzoy directamente. Oye, qué hermosa maniobra, Miguel. Sensacional. Así es. Bueno, pues ahí está la habilidad. El estilo espectacular de esta luchadora japonesa. Comando Balzoy. Vaya velocidad, creatividad plena dentro del cuadrilátero. Ahí está la rana. Bien ejecutada por esta japonesa comando Balzoy. Aquí está la repetición. Observen ustedes la genialidad de esta dama. Vaya tijera para después aplicar esta palanca terrible al brazo. Aquí estamos con esta que es la Sumi Yuga. Viendo rodillazo sobre la variedad de comando Balzoy. Disputadísima en verdad esta tercera caída. La balanza, no sabemos hacia dónde puede inclinarse. Ahí intentaba llevársela. No pudo a Sumi Yuga. Llega con este derechazo comando Balzoy. Y bueno, pues el público se mete con esta luchadora pequeñita. Pero grande en su trabajo dentro del cuadrilátero, doctor. Efectivamente, Miguel Hinares. Mientras tanto aquí, la gran comando Balzoy es llevada de esta forma. Esta, esto es algo que no vemos con frecuencia, Magalani, Miguel. Eso es certísimo, doctor. La manera como está ganando esta japonesa es impresionante. Es una japonesa que es cinta negra en artes marciales. Bien. Bien. Asumi Yuga, doctor. Asumi es cinta negra porque poco contacto tiene con el jabón. Con esas cruzas que usa, Magalani, por Dios. Bueno, aquí viene Amapola, bellísima Amapola, fallando ese vuelo. Asumi Yuga a la una, a las dos. ¡Fuera abajo! Cayó como un tronco la mexicana. Amapola llega ahí en el vértice del juramento. Van a saltar en cualquier momento, mujeres y niños. Primero el oleaje estremebundo en medio de los icebergs, Miguel. Vaya córner suple aplicado por Amapola. Bellísimo, liquidando a Asumi Yuga. Marcela está liquidada también comando Bolshoi. Así que todo lo van a decidir estas babas. Las mexicanas, aquí están Amapola y Marcela. Sorprendiendo bien la técnica, va al lado contrario Marcela. Viene con este movimiento. Intentaba ahí atrapar a Amapola, pero nada. Se escapa la ruda. Ahí está muy atenta Marcela. Movimiento de desducadora. Ahí se la lleva, el toque de espalda. Tres fuera. Eso es todo, gana las técnicas. ¿Qué le parece, doctor Gilberto Alfonso Morales? Gracias Mickey Maxi, enorme. Vaya demostración de talento. Vaya demostración de talento. Vaya demostración, doctor. ¿De qué hablas? Qué bravía respuesta de Marcela. Muy regular, doctor. ¿Cuál bravía? Extraordinaria, de lo mejor, de lo mejor, de primer nivel, Miguel. Brillante esa en verdad. Vaya córner suple aquí. Bien ejecutado por la mexicana. Esta es Amapola. Bellísimo córner suple mostrando a las damas luchadoras. El trabajo realizado en el gimnasio. Una preparación exhaustiva. Y aquí están los resultados. ¿Qué me dicen de este movimiento de suplex? Lo repitió. Observen ustedes. Toma la cintura suplex. Perfecto. El castigo es terrible a las cervicales. Y otro, por si quedaba alguna duda. Tres sensacionales lances de suplex. Vaya acción por parte de Azumi Yuga. Veíamos aquí a las mexicanas. Cómo quedaban en el maro a mano para decidir el encuentro. Venía Marcela con este movimiento de deseducadora terrible. Ahí quedaba de cara a las lámparas. Contaba el referee. Tres segundos. Fuera. La pareja técnica se lleva una importantísima victoria en este local. Otro ángulo. Observen ustedes. Aquí está. Movimiento de deseducadora. Bien ejecutado por Marcela. Castigando a las cervicales ahí. De Abapol a las mexicanas en el mano a mano. Decide Marcela. El triunfo para las técnicas en este local. Leobardo. Caperucita le dice a Lobo. ¿A qué hora vas por el pan? Lobo feroz. Con emoción. El Lobo le responde preocupado. Ya no como pan porque me dieron aníbal. Emoción. Espectacularidad aquí en Televisa Deportes.